Bienvenidos a este espacio de la Oficina de Atención al Ciudadano. Continuamos implementando la estrategia del lenguaje claro. Es por esto que la coordinadora de esta oficina nos indicará otros 5 pasos para comunicar el lenguaje claro. Paso 1. Evite los legalismos. Use un lenguaje simple, directo y humano. Evite las palabras especializadas y las dobles negaciones. Paso 2. Evite la solemnidad. El exceso de formalidad no es sinónimo de claridad o empatía. Paso 3. No abuse de las siglas ni los signos de puntuación. Ninguna sigla o palabra es obvia para el ciudadano. Si no es necesaria, evítela y si lo es, explíquela. Paso 4. Piense en imágenes. Use recursos como fotos, tablas o diagramas. Así puede facilitar la comprensión de la información. Paso 5. Revítelo y vuélvalo a revisar. Léa lo escrito para verificar el cumplimiento de los pasos anteriores. Pide una segunda opinión para validar la información. Hablar claro fortalece la comunicación entre la institución y los ciudadanos. Pero sobre todo garantiza sus derechos y facilita el cumplimiento de sus deberes. Nuestra institución, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, continúa trabajando para mejorar la comunicación entre los servidores y los usuarios. Nos vemos en una próxima emisión.